bienvenidos a un capítulo más de vamos que se puede vivimos momentos difíciles la vida en sí es difícil hay días que nos va bien hay días que nos va mal hay días que nos cuesta un poquitito hay días que todo se ve cuesta arriba los desafíos y los sueños a veces son son difíciles de cumplir se ven lejanos se ven que se nos alejan pero ahí es donde tenemos que sacar esa fuerza y es donde tenemos que seguir luchando seguir adelante y la idea de este ciclo de programas es conversar con personas que que uno desde afuera puede pensar que la vida está completamente solucionada que lo tienen todo nuestro nuestro siguiente invitado es un joven y cuando digo joven es muy joven 16 años con un talento increíble una voz única y nos va a contar por la historia de su vida como como ha tenido estos saltos y bajos como como ha siempre podido luchar y salir adelante de dónde de dónde saca esa fuerza para seguir de dónde saca esa energía para para levantarse y decir vamos que se puede como lo hace esa es la idea entender que aquí no estamos solos que todos tenemos nuestros nuestros demonios nuestros temores nuestros miedos y a veces simplemente hay que mirarlos a los ojos y seguir adelante vamos a tener la oportunidad de conversar con enzo ferrada en un capítulo más de vamos que se puede enzo ferrada bienvenido muchas gracias por por venir muchas gracias a ti por la invitación me pasa pocas veces que que tengo la la posibilidad y me gusta de poder hablar con gente que admiro no de verdad bueno aunque aunque ustedes no lo crean eso tiene 16 años es un tremendo artista para los que no vieron de de boys fue uno de los finalistas de de boys y yo ahí lo conocí y te conocí a través de la televisión y era una persona súper súper especial y dije quiero conversar contigo hablar contigo antes de empezar el programa me preguntaste por qué se llama vamos que se puede y de una razón muy muy sencilla es una es una frase que yo siempre uso para darme ánimo por ejemplo cuando yo entreno y a veces no tengo ganas digo que hay que entrenar aunque sea sin ganas y vamos que se puede y como que me automotivo y la idea en este ciclo de programa es hablar con personas que tienen éxito que son talentosas que que han recorrido una carrera que increíble que lo estoy hablando con alguien de 16 años pero si tú has hecho todo eso y en ese camino al éxito no es una una línea perfecta ascendente hay muchas caídas hay muchos tropiezos hay momentos duros y uno se levanta y todos nos hemos levantado y para la gente que te ve de afuera quizás debe decir pero siento es tremendamente guapo es talentoso canta increíble como hoy la vida como que te tocó con una varita mágica y te dio todo lindo pero en ese camino hay muchas cosas que no son así que son cosas que son duras que son momentos tristes que hay momentos que a veces uno quiere quiere como que que tirar la esponja y decir no puedo más pero sin embargo uno sigue adelante es el vamos que se puede y por eso quería hacer este ciclo de conversaciones para que la gente que nos está viendo vea que no está sola que que todos tenemos problemas que sus ídolos porque hay mucha gente que votó por ti que te seguía que quieres su ídolo mucha gente que te admira yo te admiro saber que tenemos eso en común que todos nos caemos que todos nos volvemos a levantar y que la vida es eso la el el que triunfa en la vida el que se levantó una vez más de las que se cayó y punto creo que que eso así que gracias por estar con nosotros no muchas gracias de cristian por la invitación estoy muy feliz de estar acá bueno yo muy feliz de que tú esté acá 16 años de verdad que no lo creo tú cuando cuando te escuchaba hablar y cuando te veía en el programa con la claridad que tenís para ver la vida obviamente en en tu vida creo que que han habido momentos muy importantes algunos duros otros felices pero que te han hecho la persona que que tú eres hoy tienes una una valentía para para afrontar la vida que que es maravillosa pero pero antes de entrar en tu infancia en el pasado cómo fue la experiencia de de boys porque primero entraste a de boys a ver entra de boys porque mucha gente me empezó a decir que me empezó a tirar los la oferta ok o sea la oferta como que a mí yo nunca he sido muy fan de los programas de televisión ok por sobre todo como de talento por el tema como de la exposición y el del el odio que puede tirar la gente obviamente tienen cosas muy buenas como la exposición mediática claro mediática y el reconocimiento que la gente recibe precisamente cosas como estas que pasan pero claro no es nunca lo encontré muy favorable respecto a salud mental ok como que te pueden hacer como que te puede afectar un poco en la cabeza toda la la locura que estar expuesto mediáticamente y la competencia claro claro como que siempre le tuve mucho miedo a ese a ese a ese tema a ese tema claro a los shows de televisión entonces nunca que y mucha desde chico mucha gente me decía como ay no pero mira anda got talent anda a a de boys a x factor en cualquier programa de talento y yo me negaba mucho me intentaba proteger de eso y que y que te hizo ahora decir ok esta vez si voy a voy a hacerlo fue como un llamado ok como te digo mucha gente me empezó a decir enzo debería ir deberías ir a de boys ok enzo mira están haciendo castings de de boys deberías ir prueba intentalo de seguro que te va bien y tuviste como que vencer algún miedo tuviste como que esa parte que que te decía no 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 te expongas tuviste como que auto convencerte decir bueno esta vez si estoy preparado no fíjate yo entré con miedo de boys a entre con miedo y me gusta dar el ejemplo de la coraza ya entré a de boys con una coraza entre comillas como con un escudo ajá con un escudo de ego con un escudo de nuevo de ego de egocentrismo sino que es de ego como de protección claro de protección porque porque sentía que iba a ser un ambiente muy competitivo que quizás no lo iba a pasar muy bien tenía mucho miedo y entré como no 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 me da miedo cómo ser socializar con con la gente y estaba ahí como medio aparte así claro claro porque al final no sé me gusta mucho cosas cotidianas sobrepensarlas ok y si es que uno lo hace igual como que encuentra loco como funcionamos los humanos pero bueno independiente de eso como que me pasó con de boys que al final te juro que las primeras veces cuando había cuando estábamos 30 mil personas en una habitación esperando a ensayo a vestuario a no sé qué a coordinación a coordinar algo lo encontraba súper si la palabra es violento pero pero lo encontraba súper heavy que 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 estemos ahí muchas personas que al final vamos por lo mismo claro y es como una jun es como una ley de la selva todos van a luchar y pelearse y sacarse los dientes por llegar a claro eso no es como es yo te ayudo vamos no es que es que claro yo pensaba que era como una jungla tenía mucho miedo de que fuese y por eso estaba ahí protegido y por eso estaba como muy reservado muy como no de hecho me decían como cómo te funde vos y yo como ah bien como pero no así como de ah bien no estoy ni si no que como bien como que no me intenté involucrar tanto porque siento que me pueden echar al tiro eso es como lo de protegerse lo que a veces nos pasan a personas le pasan relaciones no no me voy a enamorar porque si me enamoro y después termino no 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 voy a decir que me encanta mi trabajo por si me echan o sea claro tenía mucho ese miedo exacto que te cierra el miedo claro que está muy cerrado por el miedo pero después caché que si era lo que tú decías si era el yo te ayudo el tranquilo vamos que se puede una vez que una vez que venciste ese miedo y empezaste a interactuar abrirte a claro y eso a raíz de personas de personas que estaban ahí que demostraron lo maravilloso que era esta oportunidad que 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 personas maravillosas es súper simpática que que como que me dieron un abrazo y yo como que fui soltando fui soltando fui soltando fui soltando fui soltando fuiste sacando esa esas corazas claro bueno es normal yo yo creo que que todos usamos corazas de hecho la la primera coraza que usamos sin querer es la ropa escondemos nuestro cuerpo en la antigüedad en la prehistoria uno andaba sin ropa después en tu personalidad en tus sentimientos vas guardando un poquito la coraza porque cuando te van haciendo daño cuando vas sintiendo el dolor uno uno se va protegiendo y como que la piel se te va haciendo más gruesa pero que bueno que que en esa en ese inicio de The Voice al final de The Voice haya habido una una evolución fue una evolución completa la verdad es que bueno fue este tema que tenía mucho mi perspectiva cambié mucho mi perspectiva respecto a la gente respecto a claro como esta como coraza que 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 tenía como que se fue desarmando ahora como que como que logré quitarme mis miedos respecto a la gente y a los artistas emergentes como que como que como que como que logré entender bien como que al final estamos todos en la misma cachai que si hay gente competitiva hay gente que hace que tengas malas experiencias hay gente que como que te caga un poco la onda pero pero no es todo el mundo pero que haces con eso que haces con eso por ejemplo porque obviamente cuando cuando tú ves gente que te quiere ayudar compañeros buena onda el trabajo en equipo uno se va abriendo pero que haces cuando cuando te encuentras y tienes que lidiar con esa otra gente con la que que a veces no quiere lo mejor para ti con la que uno sabe que 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 no te van a ayudar o que te pueden tirar mala onda como que 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 haces frente a eso sinceramente no pescarla porque gente que se va a hundir sola yo creo que espérate estamos hablando de la gente que no quiere ayudar es gente que se va a hundir sola porque al final siendo tan difícil surgir aquí en chile como artista que al final es como que todos nos estamos hundiendo al mismo tiempo pero es como que todos estamos en una arena movediza y nos estamos hundiendo lentamente pero nos damos los hombros para salir y a veces uno logra salir y cuando el otro logra salir uno espera y muchas veces pasa que te da la mano y también te saca pero esa gente que está sola que es como no que se aprovecha que te agarra y que te trata de tirar para abajo esa gente se va a hundir sola el mundo el mundo sería un mejor lugar si todos hiciéramos eso si todos tratáramos de salir de esa arena movediza si nos diéramos la mano y como como que se creara un círculo virtuoso en donde yo te tiro la mano y te tiro para que tú avances y tú desde el lugar que ganaste me das la mano a mí me tiras la mano y avanza y así nos vamos lanzando uno a otro para ayudarnos pero a veces tenemos una forma de ver el mundo en nuestro metro cuadrado sin ver la posibilidad de avanzar yo a la mala onda es como un vaso de agua si yo te regalo un vaso de agua y tú no lo aceptas y no lo aceptas al final el que se queda con el vaso de agua soy yo entonces es lo mismo si alguien te tira mala onda y tú no lo aceptas que es lo que decías tú de no hacer nada porque esa gente se queda sola pero es que aparte también puede ser porque tengan una coraza también también o sea que tengan ese mismo miedo claro a mí yo sinceramente soy súper respetuoso intento ser lo más respetuoso posible saludar, hablar, cosas básicas que todos deberíamos hacer pero claro puede que también como yo al principio estaba tímido y no quizás no quise entrar tanto en onda pero claro por suerte me cambió el tiro porque conocí personas maravillosas que me mostraron que al final no había que tener miedo a iguales había que apoyarse entonces fue como ah ya no es gente competitiva no es gente que me va a tratar mal entonces o sea Enzo que entró y Enzo que se fue se salió esa coraza y se quitó el miedo cambio se quitó el miedo se quitó todo esas fotos que mostraban se veía mi pelo yo nunca me habría cortado el pelo nunca me habría rapado a los lados tenemos esas fotos para verlas de nuevo ¿no? las fotos ahí las vamos a mostrar ya bien ahí ah es el pelo ¿y por qué te lo rapaste? ese fue mi pelo por años ¿ya? por años ¿siempre tuviste el pelo largo así? siempre tuve el pelo largo chascón con una mecha rubia bueno eso fue un ¿y por qué la mecha rubia? no sé me gusta viene de una mezcla entre películas como Sweeney Todd ok no sé encuentro que te nota o sea sí encuentro que le trae luz a la cara tenía un estilo total o sea encuentro que no sé me gusta encuentro que se ve como elegante encuentro que da luz a la cara y no sé viene de inspiraciones como Sweeney Todd la película ¿y qué te hizo raparte a los lados? ¿por qué dijiste nunca pensé que iba a ser eso? porque fue una evolución yo no me he visto yo no me he vestido todo el rato así yo empecé a vestir así hace un par de meses ¿por qué? ¿por ese miedo que se fue? ¿esa coraza que te sacaste? no 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 o sea claro todo partió por sacarse la coraza y por una evolución una evolución bueno aprovecho de darle gracias a todo el equipo de vestuario maquillaje peluquería porque también me ayudó entre comillas a o sea no me ayudó entre comillas me ayudó a encontrarme a mí mismo como artista y también ese infroyo caleta hacia la persona que soy ok decidí cortarme el pelo para Kiss de Prince quería quería un ajá para ese el segundo show en vivo ok pero claro todo eso fue como porque fui cambiando el estilo y porque aparte de voice y la gente que estuvo ahí mis compañeros mis compañeras me me sonaron mucho este ha sido un año particularmente difícil por temas familiares personales y yo entré a the voice muy dolido muy dolido conmigo con el resto aparte también también se dio por eso influyó mucho en este escudo y la gente de ahí que tengo la suerte de poder llamar los amigos me ayudaron mucho a sanar mucha gente también fuera que conocí fuera de the voice me ayudó a sanar mucho ¿y qué tenía que sanar? sanarme a mí hay cosas que uno no puede controlar y lo único que queda es perdonar perdonarse y y al hacer eso como que me retomé yo mismo cuando uno pasa por esta cuando uno pasa por momentos penca como que se abandona a uno mismo se abandona en la forma en la que se viste en la forma en la que se ve en la forma en la que se piensa ¿deja de quererse? ¿deja de cierta forma? claro deja de no siempre pero lo usual es que cuando uno pasa por momentos difíciles deja de preocuparse de uno mismo cuando es el momento en donde uno más debería estar para uno y en ese en ese momento difícil que es tuyo personal y y y no no voy a entrar en eso obviamente por por respeto pero ese momento difícil tuyo que que mucha gente quizás que nos está viendo también tiene sus propios momentos difíciles que son parecidos distintos pero son sus momentos difíciles todos tenemos nuestros nuestros momentos difíciles que son difíciles para nosotros mismos ¿cómo lo hiciste para salir de ahí? porque tú dijiste uno se abandona uno uno se deja ¿qué fue lo que te hizo decir ok hay que darle un cambio y hay que salir y hay que avanzar? el tiempo el tiempo la verdad y bueno lo que te decía hay gente que cuando uno conoce te invita a sanar inconscientemente te invita a sanar ¿por qué? porque hay gente que uno conoce le agarra cariño y empieza a ser vulnerable con esa persona y cuando uno tiene tanta cosa guardada y empieza a ser vulnerable todo empieza a salir de a poco de a poco de a poco de a poco y saber que hay una persona ahí que te apoya bueno varias personas en mi caso agradezco varias personas sobre todo familia como que te te hace hace que te des cuenta que 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 está bien sentirse así pero hay que cambiarlo o el simple hecho de sentarse de sentarse con alguien hablar las cosas ya es un acto como o sea lo primero dirías tú que es importante cuando uno está en un momento difícil es es aceptar que tiene un tiempo difícil aceptar que hay un proceso un tiempo y que tiene que llegar un momento en que uno lo tiene que hablar y que tiene que abrirse para poder salir adelante si o sea lo primero es la aceptación de que uno está en un momento difícil lo segundo es análisis lo que digo es el tema de no abandonarse uno tiende mucho a abandonarse por eso lo que te decía como para porque con esa idea se caleta y me fui por las ramas pero me descuide mucho yo mismo dejé de ponerme atención en lo que sentía en 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 qué necesitaba ¿y eso hace cuánto tiempo fue? fue desde febrero hasta hasta junio junio, julio junio ¿y después vino The Voice? no, no, no The Voice entre todo eso entre todo eso si fue difícil Ah, fue dentro de ese proceso fue difícil The Voice o sea yo fue como lo que me dio una plataforma para 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 pararme The Voice yo no hubiera estado en The Voice hubiese hubiera yo no hubiese estado yo no hubiese estado en The Voice perdón yo no hubiese estado en The Voice no sé qué hago no sé qué hago solo con mis pensamientos afrontando una situación que no era la ideal ¿cachai? fue difícil The Voice fue difícil porque era como que se me venía una ola encima de colegio por suerte mi colegio ha sido apoyador bueno porque todo esto la gente lo sabe pero tú tenías una vida es que es increíble pero claro normal entre comillas para un niño de 16 años o sea tú vas al colegio normal voy al colegio y todo lo que haces después el programa y o cualquier otra cosa la haces después del colegio tienes que cumplir con con obligaciones del colegio y además toda esta otra carga que que venía en el programa sí pues completamente entonces era como que se venía una ola entre que claro como que tenía el colegio pero aparte por suerte puedo contar con ellos para una liberación de carga pero bueno era como que estaba nublado como que sentía que estaba enterrado en la arena con la cabeza afuera y se me venía una ola gigante emocional de cosas que afrontar de colegio de la competencia era como que se me venía una ola gigante de cosas que no 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 y cuando se te venía toda esa ola además tenías que ensayar estabas en una competencia tenías que hacerlo lo mejor posible tú eres tú eres una una persona muy además muy autoexigente y y que vi que dentro de The Voice si bien muchos trataban de no salirse de su zona de confort tú lo hiciste tú cantaste distintos estilos incluso cantaste teatro musical eh siempre tratando de mostrar tu versatilidad y el abanico de talento que tienes que es un talento increíble no solo como como cantante sino sino que además como actor eres como decía alguien hace muchos años eres un artista en toda la extensión de la palabra ¿y cómo lo hacía cuando veías esa ola que se te venía encima y tenías que hacer todo esto y tenías que preparar una canción y venía el día de competencia y a veces costaba a veces seguir adelante salir adelante la energía ¿en qué te agarras en ese momento? ¿de dónde sacas fuerza? ¿cómo cómo lo haces para seguir adelante? había que seguir nomás pero hay gente que a veces no puede seguir ¿cómo lo hacías tú para poder seguir? no habría sido no fue la primera vez que tuve que hacerlo no fue la primera vez que tuve que que seguir adelante nomás quiero decir o sea para ti rendirte no es una opción no no era una opción no era una opción y tampoco quería hacerlo porque a The Voice le tomé cariño a pesar de que entré como como cerrado claro después le tomé cariño le tomé me gustaba ir allá a pesar de que la situación era como a las 8 de la mañana ensayo con el frío me gustaba ir allá me gustaba ver a mis compañeros me gustaba quedarme a almorzar allá me gustaba probar vestuario me gustaba imaginar los looks ensayar era como pero agradecer obviamente como me gustaba hacerlo lo hacía feliz a pesar de que sentía que como que igual me costaban no sabía si me le iba a poder se me venía se me venía toda esta ola encima la cosa no podía parar eso era lo más difícil de todo que a pesar de que se me venía una ola encima yo no podía parar claro lo que pasa es que que hay mucha gente que a veces se le viene la ola encima y para entonces eso es lo lo admirable y lo lindo tuyo que tú seguiste adelante tu círculo y tú le agradeciste en el último programa a tu academia tú entraste a estudiar canto a los 9 años 9 años 9 años como un niño a los 9 años decide ok y esto tú a los 9 años tú ya sabías lo que querías en tu futuro en la vida porque yo a los 9 años con suerte jugaba a la pelota y no tenía idea de lo que iba a hacer en mi vida pero la verdad es que desde chico me gustó el show siempre me gustaba siempre sobre todo en las películas ver los shows ver sobre todo influencias femeninas tipo Old Hollywood todo eso me encantaba me llamaba mucho la atención y me imaginaba aunque sea con 9 años en el teatro de mi colegio cantando con una voz ¿cachai? todo partió porque mi papá se compró un tocadiscos ya si es que algo que yo he agradecido en mi casa y a mis papás y a mi familia aparte de todo el amor y el apoyo que me han dado desde siempre o sea si sé que suena sé que lo anterior suena como que The Voice lo pasé muy solo pero la verdad es que eso era como que en el interior yo tenía mucho acompañamiento de mi familia y además mientras está ahí en el programa está solo si bien tu familia te acompaña y todo pero está está fuera claro era una cosa más mental que otra cosa y ha sido loco darse cuenta que al final nunca estuve solo me sentía solo pero nunca estuve solo ni siquiera en esos momentos tristes o los momentos difíciles ni siquiera en esos momentos pero bueno como te decía a veces el mecanismo de defensa es abandonarse simplemente hacerse como una tortuga entrar en el caparazón como esconder la cabeza y decir estoy solo claro pero y tu familia como me decías siempre ha sido un apoyo siempre siempre desde el día uno y por eso cuando yo pasé con un tocadiscos venía con vinilos incluidos ok vinilos de ópera ajá y y ahí te empezó a gustar lo empezaste a escuchar me encantó te juro que empecé a escuchar la ópera y me enamoré al instante al instante o sea un niño de nueve años escuchando ópera 24-7 viendo óperas buscaba buscaba las versiones completas en YouTube las veía me encantaba las intentaba copiar y ahí partió todo como que intenté copiar el sonido de lo que cantaba una soprano o sea no no lo que cantaba una soprano lo que cantaba un tenor ok esta voz como como bien como potente y todo obviamente pésimamente tiraba la lengua hacia atrás lo más que podía para sonar lo más para sonar simular una voz lo más madura posible claro tenías nueve años claro ahora veo los videos como bueno y ahí vino tu audición a la academia que tiene mucho que ver con todos esos vinilos pero eso te lo voy a preguntar y me lo vas a cantar a cantar y a mostrar a la vuelta a la pausa ya volvemos y ya estamos de vuelta oye que que increíble de verdad cuesta creer que solo tienes 16 años es una maravilla yo creo que yo creo que el futuro a mi me pasa yo tengo una hija que tiene tiene 17 va a cumplir 18 y y esta nueva generación y lo veo por mi hija bueno claro es mi hija entonces viene como de cerca la recomendación pero son como que están cableados distintos si yo era el iphone 1 ustedes son como el iphone 10 tienen un software distinto tienen distintas aplicaciones son de verdad de verdad increíbles tú estudiaste has estudiado canto teatro musical dramaturgia piano y dicción y a los nueve años decidiste ir a esta academia después de de haber escuchado todos estos vinilos claro hiciste una audición claro los intenté bueno retomando los intentaba copiar ok intentaba copiar este sonido de la ópera le decí a mi papá que me imprimiera las canciones en la oficina igual mi familia es la familia por parte de mi mamá tiene descendencia italiana mi abuelo era inmigrante italiano el apellido de tu mamá es rosati rosati perfecto mi abuelo era bueno era italiano además me gusta mucho porque cuando cuando nos conocimos y te pregunté el nombre tú me dijiste Enzo Ferrada Rosati porque dijiste que era muy importante el apellido materno sí encuentro que el apellido materno está poco visibilizado mucha gente como que lo sí y necesita ser más reconocido bueno mi hija Laura es Laura de la Fuente Castro y de hecho en Estados Unidos le pusieron de la Fuente Castro y en Estados Unidos se usa solo un apellido porque se supone que cuando te casas se pierde el apellido de la pareja y es la familia de la Fuente pero por alguna razón quedó inscrita así entonces el apellido de ella se compuso desde la Fuente Castro que bueno pero además suena bonito Enzo Ferrada Rosati y llega a los 9 años a la academia claro bueno de hecho yo no quería entrar a la academia ¿y por qué fuiste entonces? porque mi abuela averiguó sobre esta academia ok mi abuela porque yo antes claro cantaba y cantaba bueno no estaba tratando bien mi voz perfecto y me da la risa porque yo lo que hacía yo desde chico voy siempre con mi familia a barrio Italia ajá y lo que yo hacía era que me ponía a cantar en la esquina ¿en serio? me aburría y me ponía a cantar ahí en la esquina a veces la gente me daba moneda y te daban moneda ¿no? sí no era divertido yo lo hacía por 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 de aburrido a ver supongamos que estamos en avenida Italia estamos cerca de avenida Italia estamos medio cerca de avenida Italia supongamos que estamos en avenida Italia ahí está el micrófono y y está ahí en la calle y canta ahí una canción a ver ¿qué cantaría y si hoy hoy estuviera en avenida Italia? ¿qué podríamos? un tango cantaría ¿un tango? The Boys se quedó con que yo solamente cantaba en inglés pero a mí me encanta cantar en español encuentro que tiene un no sé tiene una adicción tan tan rica sobre todo canciones dramáticas me encanta si es que una canción una película o una obra de teatro es triste te la compro el tiro ¿ah sí? ¿se gusta? no me gustan no me gustan las cosas felices me gustan ni siquiera el final feliz el final feliz en la vida real sí en la vida real sí pero en la película te gusta el drama en películas en horas de teatro en canciones no ¿por qué? no sé disfruto más ver un drama en una película en una obra de teatro obviamente es rico ver una comedia es liviano uno no siempre está para ver drama pero me gusta me gusta ¿y ahí cómo sería ese tango? a ver es un tango con el que he estado obsesionado últimamente ¿ya? se llama Oblivion ok soy una sombra más un reflejo azul no me ves un fantasma y nada más fue un amor total vibración fatal que llegó al final y sin pasión dejó dejó de existir fuego primordial que se apagó mira mira vinieron vino hasta la Katy vino gente que ni estaba aquí a aplaudir ¿cómo está? mira se llenó de gente que increíble oye mi bueno es increíble yo el veto el veto una vez decía y veía en sus comentarios que que verte cantar tú nos haces sentir emociones y eso y eso es impagable como decía la Yuri es el pelómetro el pelómetro porque porque de verdad claro mucha gente canta pero tú interpretas y haces sentir y ese drama que a ti te gusta y que seguramente te atrae a esa canción uno lo siente esa energía somos seres de energía y se siente así que increíble y ese niño y ese niño que se paraba a cantar en las calles después seguiste cantando de repente te paraste ahí o después con los años ya no de ahí dejé de hacerlo lo yo lo hacía como una cosa más inocente obviamente lo hacía como de aburrido como que de hecho yo ni siquiera buscaba que la gente me diera monedas yo quería que la gente me escuchara entonces era como ay voy a cantar no sé me aprendí el Ucheban Lestele la quiero cantar mamá me das un cinco minutos sí ya yo iba la cantaba la gente se paraba había gente llorando la gente me iba a abrazar me grababan ¿cuántos años tenías ahí? nueve nueve años nueve años y claro de ahí mi abuela descubrió esta Academia de Verónica Villarroel y la verdad es que a pesar de mi formación y a pesar de todo siempre he tenido mi lado un poco más rebelde respecto a eso ok ¿cómo así? yo no quería entrar a la Academia ok no quería no era como ay no para qué si quiero cantar libremente chau no querías que te pusieran cierta regla forma claro era más lata que otra cosa era como ay no no quiero ir a la Academia quiero no sé quiero cantar libremente quiero aprender por mí mismo pero fue la mejor decisión que me obligaran a meterme porque básicamente era una cosa de salud Cristian porque porque yo estaba maltratando mi voz y si seguía así ahora probablemente cantaría con mucha dificultad entonces necesitaba mis papás estoy feliz de que me hayan obligado porque tuviste las herramientas para porque claro porque necesitaba parar necesitaba parar estaba cantando cosas que no eran ni para mi edad ni para mi registro ni por tonalidad ni por las notas ni por contenido sobre todo un niño de nueve años cantando que lo van a fusilar y que su última esperanza es ver a su amor o sea además cuando tú las cantas las sientes entonces no es que estés cantando que el niño lo van a fusilar lo van a matar lo estás sintiendo y son emociones que quizás en ese cuerpo a temprana edad no necesitan vivir ahí claro obviamente entonces necesitaba tener más cuidado con lo que cantaba y cómo lo cantaba así que me metí a la academia de Verónica Villarroel claro fue una audición como para saber como mi registro vocal y todavía me acuerdo que era chico con nueve años llegué a cantar Nesun Dorma yo juraba que cantaba me salía increíble yo juraba que le iba a romper no sé cuánto y me dicen estás forzando tu voz no es para ti la canción entonces a mí como que como que esta imagen que tenía de cómo cantaba se destruyó como que partimos de cero y partimos con mi maestra María 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 Roel preciosa que está aquí le mandamos un besito ahí está ahí está partimos trabajando la voz de cabeza ok para que para que entiendan es como lo que cantaría una soprano una mujer cantando ópera pero desde desde el falsete ok trabajando en un registro de contratenor y te costó en eso que dijiste como que yo pensaba que cantaba bien y todo se me rompió y como volver a aprender y tener que que volver a obviamente con el talento pero volver a aprender me costó no fíjate no me costó tanto no me costó tanto no fue tan dramático así como que se me cayó el mundo así como cuando uno va a una audición y te dicen los espésimos y se van a cerrar al baño no para nada fue como ah bueno entonces me van a enseñar ya está bien perfecto y bueno cantábamos esta con esta voz de trabajando el registro como de contratenor es que no sé no sé si se le dice contratenor a un a un a un a un niño chico porque todavía no cambia la voz perfecto sino que trabajando este falsete esta como voz lírica de de niño chico que todavía no cambia la voz esta voz arriba como voz de soprano y siempre esa 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 afición y ese amor por la ópera después siguió o ahí empezaste hasta el día de hoy sigue obviamente ahora ya no canto ópera porque cambié la voz me gustaría retomar la ópera pero con la voz que tengo con la voz de pecho que tengo con la que canté recién el tango ser un mix porque siento que podría quedar algo más o menos interesante hacerlo por ahora lo hago solamente aburrido pero bueno empezamos a aprender áreas cuando en la academia a los 9 claro empezamos a ver esta voz como de soprano chico y empezamos a cantar áreas más más suaves como Bapensiero de Nabucco o mi papino Caro que es un área muy famosa y sinceramente encontré que una de las más lindas que existen pero claro y mi maestro también siempre tuvo ojo y trabajó preparándome para un cambio vocal y bueno y bueno todavía estamos en eso todavía estamos relativamente en eso pero pero claro así fue como entré a la academia y no estamos por la ópera así y la academia y la academia obviamente ha sido un lugar en donde en donde has perfeccionado tu voz donde has recibido herramientas pero también por lo que siento o quizás estoy equivocado pero también has sido como un grupo importante de apoyo un lugar en donde te puedes refugiar en donde te puedes apoyar en donde puedes encontrar un refugio si completamente si la verdad es que la relación con ellos no solamente es profesional puedo decir con toda confianza que es casi familiar o sea me apapacharon siempre en todo sentido me han preparado para todo lo que está pasando hoy día desde chico me daban charlas porque seguramente visualizaban que esto iba a llegar y me preparaban con charlas que me hacían con conversaciones yo a mi edad no las entendía era como ah ya gracias pero ahora me hace mucho sentido bueno eso eso que dijiste yo creo que es importante yo creo que que el el poder estudiar o trabajar en un lugar donde donde nos nos podamos sentir cómodos creo que es es impagable yo yo por ejemplo aquí tengo la suerte de trabajar con gente que quiero mucho con Prisi con toda la gente de esta radio de hecho trabajo por un café ahí está mi paga el café que me hace que me hace la la Prisi y yo creo que eso es importante para todos porque porque en la vida a veces el trabajo o el estudio son difíciles pero si podemos encontrar un lugar en donde llegamos a trabajar o estudiar y nos podemos sentir protegidos cariños que sean como distintos núcleos familiares que estén pegados a nuestra familia creo que es importante para para poder seguir avanzando porque no todos los días son bonitos no todos los días hay sol y no todos los días uno está feliz entonces es importante esa gente que te va ayudando que como decías tú te puedes sacar de la arena movediza y te puede tirar y te puede y te puede ayudar a salir adelante dijiste y aquí lo imprimí para decirlo para decirlo tal cual un mensaje muy lindo al final de The Voice que me encantó que dijiste me hacen ser testigo de como el amor al final siempre vence los prejuicios madres que me escriben y padres que me escriben sobre sus hijes ese es el mensaje que quiero dejar que al final sanen y amen basta de odio basta de transfobia basta de homofobia y basta de matarnos por favor que la gente independiente del rol social que tenga se haga cargo de esto del odio yo creo que que el odio a todo nivel es el peor cáncer que tenemos somos un país que estamos muy dolidos que tenemos mucha rabia que tenemos mucho odio y que mucha gente a veces lo tira contra la gente equivocada este mensaje que dijiste a los 16 años como alguien tiene la vida tan clara y como alguien es capaz de decir algo tan lindo a tan corta edad pasando por mucho pasando por mucho bueno quiero aclarar primero que eso de que fue improvisado de verdad fue improvisado he leído varios comentarios que me dicen como ah ya eso no hay que leerlo no 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 para nada pero me gusta recargar que fue improvisado porque fue un momento como mentalmente muy como de que hago y como que salió entonces estoy feliz como de porque yo me pongo nervioso cuando hablo en público me pongo muy nervioso así que uno ve los comentarios que hacía son cualquier cosa y después lo ve y me quedaba como ay por qué dije eso pero estoy feliz de haber de haber logrado entregar un mensaje aunque haya sido improvisado aunque haya sido como en el momento porque salió de muy adentro yo creo que antes es muy importante el tema de sanar antes de todo uno no puede relacionarse bien con el resto si es que no se sana a sí mismo es cosa que no implica que no puedas hacerlo mientras que lo haces es como cuando uno dice si no te puedes amar a ti mismo como puedes amar a alguien más en parte es verdad pero en parte si se puede uno puede relacionarse con el resto pero hay que tener en cuenta que si es que uno no está sano tiene que cambiarlo y que mejor que tener gente que te ayude que es mejor que tener dificultades con uno mismo de poder amarse que alguien más te ayude a eso pero puedes reconocerlo ¿cachai? ese mensaje todo parte como tú dijiste es el gran cáncer de la humanidad el odio es es la raíz de todo es la raíz de todos los problemas el odio que la gente tiene ¿qué haces tú? bueno ya lo dijiste que cuando alguien te tira odio como que que no lo pescas porque dejas que eso se le devuelva a la gente pero a veces igual como que nos duele un poquitito obvio la gente la gente en The Voice cree que uno no lee sus comentarios y les puedo asegurar que los he leído todos 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 y no debí haberlo hecho está mal y no lo hagan pero no fui el único no lo hagan pero uno lo hace igual yo no tengo que leer twitter y leo twitter igual ¿por qué lo hago? ¿por qué lo hago? no soy terrible bueno me da risa de hecho algunos en instagram cometía el error de rebajarme a su nivel y de contestarlos no contestar nada malo literalmente yo les mandaba un emoji de un brillito y a los 5 minutos tenía un mensaje por privado de ellos dispiéndome perdón que fue totalmente fuera de lugar y era como está bien claro y ahí uno entiende que claro es rabia es odio es el escudo que tienen pero tampoco uno tiene por qué ser el hay uno que me río demasiado The Cure Alpeo The Cure ah sí The Cure Alpeo es que eso es verdad pero lo que quería decir a mí me han dicho que soy tantas versiones de personas alpeo pero uno y te juro que lo único que quiero es imprimir ese comentario y marcarlo en mi pieza obviamente cuando partió Debois cuando salió mi audición a ciega y salió la batalla la gente tiró mucho odio y a mí esa parte se me había olvidado se me había olvidado que esa parte de la gente existía y me daba risa porque yo tenía que ir a una reunión que teníamos como con el team Cami todos con Cami ¿por qué le hiciste a Cami? porque primero me encanta su música me gusta el mensaje que da que ese es el mensaje que también creo que es el tema como de sanarse uno antes de de estar bien uno antes porque si no se hacen relaciones codependientes claro la Cami me invita a sanarse para sanar perfecto o por lo menos si yo interpreto sus mensajes y sus canciones y eso me mató y también porque ella pasó por lo mismo por lo que pasamos nosotros ¿en qué sentido? ella también estuvo en The Voice ah en el sentido de The Voice de la competencia claro tú dijiste ella sabe cómo es el proceso y lo va a entender y va a poder claro entonces sentí que iba a recibir mucha empatía y mucho nanay de ella y así fue bueno y la cosa es que me da risa o sea ahora por suerte me da risa pero me acuerdo que salió Recuérdame la primera batalla con mi gran compañera Trini que hasta el día de hoy nos creímos nos queremos mucho y bueno me puse a leer comentarios y eran casi todos malos hacia mí hay un comentario que diga no me gustó como canto ya golpea lego pero ya está bien porque tampoco no le puede gustar exacto pero comentarios transfóbicos homofóbicos de odio esos no desubicados y fuera de lugar y no va sobre todo en el Chile que supuestamente todos queremos vivir hoy claro y la cosa es que ya yo leí eso quedó un poco para la cagada y teníamos esa reunión con la Cami yo fui fue una reunión igual emotiva al principio como y me tuve que ir no soporté le dije a la Cami Cami si estás viendo esto perdón pero no tenía que ir a hacer un trabajo tenía mucha pena y me quería ir a llorar en mi casa por varias cosas por esta habla que sentía que se me venía por los comentarios por todo entonces perdón pero 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 eso la verdad es que bueno y ahora la verdad es que ya no me interesa ni siquiera me meto en el comentario como que con con suerte veo si el video salió y es como hay una frase hay una frase en inglés que es muy cierta y muy linda y se aplica mucho a ti la frase dice don't expect to have an ordinary life when you have such extraordinary gifts que en español sería no pretendas tener una vida ordinaria común cuando tienes tantos talentos extraordinarios que linda la frase tú tienes demasiados talentos demasiado mira teníamos tantas cosas para hablar y íbamos a hablar antes de la de la entrevista me contaste que una de tus aficiones uno de tus hobbies era ver el tarot bueno yo no lo veo no tengo estudia bueno estudia claro yo no tengo eso pero si en pocas ocasiones he podido predecir el futuro y obviamente tu futuro es un futuro de éxito sin duda eres una de verdad una persona extraordinaria y tienes que creértelo y lamentablemente el tener tanto talento y el ser tan extraordinario hace incompatible que tengas una vida ordinaria ordinaria no en el sentido malo de la palabra sino ordinaria de común del día a día porque tu vida es diferente a la de todo el mundo tú eres una persona y un alma diferente eres una persona muy grande quizás muy adelantada para el tiempo definitivamente adelantada para este país porque si si tú hubieras nacido en Estados Unidos obviamente tendrías la mitad de comentario estúpido porque es un país que está bastante más abierto de mente a nosotros nos queda mucho por crecer a pesar que creemos que estamos muy avanzados pero no nos falta mucho pero es eso espero que te acuerdes de nosotros cuando cuando estés triunfando en el mundo entero cómo te ves en vamos a hacer un ejercicio cómo te ves en un año y en cinco pero así hay que soñar en grande yo una vez dije me sueño con vivir en Estados Unidos y hacer cine en inglés y me dijeron que estaba enfermo en la cabeza y lo hice y lo quiero seguir haciendo y me siguen diciendo que estoy enfermo en la cabeza pero lo sigo haciendo si hubiera que pedir qué es lo que te gustaría en un año miren después no hicieron demasiadas estas preguntas y te juro que me quedaba así una hora frente a la cámara sin saber qué responder pero ahora ahora me va a gustar pero a ver un año y cinco años sí bueno en un año espero el próximo año espero ya estar terminando cuarto medio pues se me olvidó que tiene que salir del colegio todavía oh pensé que ya había salido del colegio se me olvidó que tiene que salir del colegio ya un año y medio entonces ya espero haber salido de cuarto medio ya si es que logramos salvar las notas porque con The Voice no mentira no pero espero haber salido de cuarto medio bien haber disfrutado de lo que de lo poco que me queda de colegio haber disfrutado mis compañeros compañeras haber formado lazo espero haber crecido como persona y espero que me vaya bien en todo tener más poder hacer lo que me gusta hacer que es el arte sobre todo conciertos también tener una carrera cinematográfica o empezarla porque me gusta escribir me gusta dirigir también y me gusta actuar he tenido el honor de poder hacerlo si hiciste una película hace poco La Vaca que cantó una canción hacia el futuro si y ahí estuviste con Fernando Rojola si con la Fernando oye da para hablar como tres horas contigo porque ni siquiera hablamos de esa película ni siquiera vamos a dejar pendiente los cinco años ya quedemos con el año salir del colegio crear lazo porque en cinco años yo no creo que estés viviendo en Chile y Dios quiera que cuando te encuentres en la calle te diga eso eso cristiano de la fuente te acordáis de mí que que te acuerdes de mí me va a dar mucho éxito ver cuando cuando sigas triunfando y logres y conquistes todas las cosas que te mereces porque sin duda todos esos momentos duros que viviste en la vida tienen una recompensa gigantesca porque los vas a tener porque te lo mereces y porque nos enseñaste que que en la vida cuando cuando es es tan complicada la cosa y nos cuesta avanzar como decías tú que se viene esa ola encima siempre se puede gracias por estar aquí vamos que se puede quiero darte un abrazo y un beso grande muchas muchas gracias muchas gracias pero bueno nos despedimos nos paramos quedamos fuera de la cámara estamos medio mal no importa pero tenía que darle un abrazo porque es una persona maravillosa muchas muchas gracias nos vemos chao 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 chao